La chiquilla va de rena, con su forma de negar Y su risa tan coqueta, a mi me pone a sudar Regala camilla que no aguanto más, cha 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 Regala camilla que no aguanto más, cha 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 Cada vez que yo la veo, con su rijo caminar Siento que mis noves piernas, se me ponen a temblar Regala camilla que no aguanto más, cha 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 Regala camilla que no aguanto más, cha 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 cha, here a cha 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 cha, here a cha 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 cha, here a cha cha Gracias por ver el video.